Es un recorrido histórico, sensible, emocionante con nuestra historia. Es un programa que nos tiene que llenar de orgullo porque es la consecución y la unión de todas las áreas del grupo trabajando para un programa histórico. ¿Qué íbamos a hacer por los 50 años del golpe? Teníamos que hacer algo distinto, innovador. Ha sido un proyecto maravilloso porque hemos podido juntar a todas las áreas del canal en este gran sueño. El trabajo de producción para poder conseguir grabar lo que estamos haciendo acá es monstruoso. Creo que es un programa épico, histórico. Nos pone sobre el tapete nuestro pasado, nuestra historia, pero por sobre todo nuestro futuro. Elegidos para mí es democracia. Son los próximos 50 años de la historia de Chile. Seis líderes. Seis presidentes que forjaron el Chile de hoy. Nos contarán cómo fue reconstruir la democracia después del golpe de Estado. ¡Chile vuelve a la democracia! Ese es un punto de quiebre fundamental en la historia de nuestro país. Queremos que quede como un legado para este país y las futuras generaciones. No solo por la profundidad de ese contenido, sino también por los altos estándares de producción. Juntaron lo mejor de Megas para ofrecer un producto de calidad en un año muy importante. Eran tiempos difíciles. Nunca dimensionamos que lo que iba a pasar era tan horroroso como lo que pasó. Yo no podía creer que eran aviones bombardeando la moneda. Mi país cierta enloqueció. Hay heridas que nunca fueron cerradas. Lograr que ellos abran su corazón, su memoria, sus recuerdos. ¿Qué hizo? ¿Quién le habló? ¿Por dónde salió? ¿Qué miró? Vamos a conocer no a los presidentes, sino a las personas. Es una mirada de cómo ellos vivieron el 11 de septiembre de 1973 y los años venideros. Chile puso su confianza en ellos y hoy nos cuentan su historia. Elegidos es un programa que responde al compromiso y a la responsabilidad que como medio de comunicación tenemos con la sociedad, con nuestro país, frente a los temas relevantes tanto desde el punto de vista histórico como de los procesos sociales. Hay nuevas generaciones que están viendo, entonces necesitan tener un elemento fidedigno. Estamos orgullosos de hacer un producto con buena factoría, con respeto, como te decía, y con ganas que la gente lo pueda entender y leer como nosotros queremos. Qué bueno volver a escuchar a los presidentes. Chile a veces lo necesita. Elegidos. 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 50 años en primera persona. Gran estreno. Jueves 10 de agosto. Después de Generación 98. Mega.